Bedratzi, y llarete pasa dirá udal gobernuonek, udal llantoquiler días avantzea, o nartu suelitik, hemen Carmen Cadean, y diaren biotean bedaz. Creo que hoy es uno de esos días en los que, a pesar de que hay mucho peligro, además de que la foto se la lleven el alcalde o la concejala del ramo, pero sí que es verdad que hay que recomendar por encima de todo el mérito, el trabajo, que ha correspondido a los trabajadores y trabajadoras municipales que han colaborado, que han trabajado en que este proyecto hoy sea ya una realidad. Udal llantoquiler dionek, udalak, krisi egoeretanedo, ogresia, conventura la pairatzen duten, katschonei, eskaintzen duena reta, intergalaren edudan. Ese planteamiento de integración se plasma en este nuevo comedor, que no sólo dispone de dotaciones propias de comedor, sino también de un espacio de trabajo para educadores y educadoras de calle, y un espacio para la convivencia y el ocio de las personas usuarias, de las personas más necesitadas. El comedor municipal ofrece alrededor de 49.000 desayunos, comidas y cenas al año, y el pasado año asistió a un total de 247 personas. Nuestro ideal, por supuesto, es el de una ciudad, una sociedad, donde no sea preciso este tipo de dotaciones, pero, mientras tanto, mientras ello se consiga, estamos sumamente orgullosos del trabajo, y estamos sumamente orgullosos de poder ofrecer esta nueva deuda. Gracias. 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 Gracias.